La partida de Clásico La partida de Clásico La partida de Clásico La partida de Clásico Sabana Grande ha quedado en la punta Royal Baccarat en el segundo puesto Último 100, Sabana Grande estira ventaja Sabana Grande 2, 3 cuerpos y ganó Sabana Grande Segunda Royal Baccarat, tercera remata a Lanza La partida de Clásico de Estados Unidos de América El número 2, Sabana Grande Con Juan Eugenio Enrique que hace tripleto